¿Buscas la máxima deportividad y estilo en carretera? No busques más, está en el nuevo Kia Sportage. Su diseño y características harán girar cabezas, pero no solo verás la diferencia, la sentirás. Un subcompacto renovado, mejorado en todos sus apartados. Las expectativas son muy altas, pero no defraudarán, es la búsqueda de la perfección. ¡Vaya coche más chulo y elegante! Pues como pueden ver, aquí estoy alrededor de estas chicas, que son parte del equipo infantil del Club Bolivol Calzalcas de Alcañiz. Un equipo que está disputando ahora mismo la final provincial. El pasado fin de semana lograban vencer en Teruel 3-2 y este sábado van a tener que jugar aquí en Alcañiz para intentar pasar a la final de la comunidad aragonesa. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estáis preparando hasta final? Cuéntame. Pues estamos entrenando muy duro para ver cómo, porque es un equipo fuerte. ¿Ganasteis 3-2 en Teruel? ¿Fue una sorpresa o no? ¿O lo merecisteis? Empezamos perdiendo, pero luego remontamos, entonces... ¿Y ganasteis 3-2 al final? Sí. ¿Firmarías por ese resultado el sábado en Alcañiz? Sí. ¿Sí? ¿Y luego? ¿Si ganáis? Pues a jugar contra Zaragoza. Contra Zaragoza. Y de ahí ya, otro saltito y nos vamos a la capital de España. Sí. ¿Vale? Bueno chicas, pues que tengáis mucha suerte, ¿vale? ¿Nos animamos? Venga, a mano adelante. Vosotras. ¡Casaca! ¡Bien! ¡Casaca! ¡Bien! ¡Casaca! ¡Bien! 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 Y no solamente tenemos voleibol este fin de semana, también tenemos marcha senderista el domingo en Lledó. Y en Los Olmos tenemos carrera cross escolar. Y los veteranos del Tragamillas se nos van a Calatayud a disputar el Campeonato de España de Atletismo. ¡Mucha suerte para todos! Y otra cita importante es el Campeonato de España de Autocross que se va a disputar este fin de semana aquí en Motorland con los mejores pilotos nacionales de la especialidad. Pues disfruten de la variedad de actos deportivos para este fin de semana. Guarda muchas sorpresas en su interior para que centres toda tu atención en la carretera. Yo me quedo con su diseño, seguridad y sus 7 años de garantía.